Por unanimidad, el Senado expresó su voluntad política de combatir el despilfarro presupuestario, aplicándolo sugerido por una consultoría externa. El informe había detectado 77 planilleros y sugirieron reducir 139 direcciones que se crearon para elevar salarios. Todos estamos de acuerdo en la necesaria reestructuración de todo lo que sea la organización del Senado. Hoy, por unanimidad, hemos ratificado la voluntad política de reestructurar todo y lo que queremos discutir con ellos es cuáles son los criterios que tienen, por qué nos recomendaron lo que recomiendan, que nos expliquen sobre las distintas propuestas que hicieron respecto al nuevo organigrama, diría, a la nueva organización y en base a eso tomar las decisiones. La investigación fue realizada por el Centro de Destramiento en Servicio para Funcionarios Públicos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. No se descarta realizar una auditoría interna. El presidente tiene todo el apoyo para que siga con el proceso de ir y trabajar inclusive con la auditoría si fuese necesario para ir también profundizando todo en lo que se refiere a ir depurando los registros de funcionarios, ya sean permanentes o contratados de la Cámara. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.